¿Eres extranjero y quieres tener una pensión privada en México? Quédate porque esto te interesa. Yo ya tengo el gusto de tener clientes de Guatemala, de Colombia y de Perú. Y tengo planes desde 5 pagos o 5 años si tu estancia en México es a corto plazo. Tengo varias opciones. Una puede ser con un seguro de vida con rendimientos garantizados y la otra puede ser una inversión con renta variable. Ambos casos, si los abrimos con una buena estrategia, pueden ser libres de impuestos para cuando los cobres. Y si tú tienes un empleo formal y pagas impuestos, tienes los mismos beneficios fiscales que los mexicanos. Así que aprovechalos para tener saldo a favor en tus declaraciones anuales. Muy importante, esto es independiente del rendimiento que te pueda dar el plan que vas a aperturar. Y tu pensión la puedes cobrar en una sola exhibición, en parcialidades o en rentas vitalicias, que son instrumentos muy interesantes que te van a dar una pensión de por vida y con garantía. Si te interesa tener un seguro de vida o un ahorro para el retiro en México, contáctame en mi perfil, ahí tiene correo electrónico, déjame tus datos y agendemos una cita virtual para encontrar una solución para ti. No olviden guardar este video o compartirlo y esperen más contenido de valor. No olviden guardar este video.